La primera semana de abril se realizó el encuentro distrital de reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo principal articular esfuerzos para hacer un apoyo importante en el trabajo que desarrolla la Policía Nacional de Perú en temas de seguridad nacional. La mesa de honor estuvo dirigido por el licenciado Carlos Ruiz de la Cruz, la presencia del director del Instituto de Defensa de Seguridad Ciudadana, doctor Alberto Arturo Peña, y el regidor municipal de San Juan de Lurigancho, licenciado Jesús Maldonado, quien opinó que hay que corregir el serenazgo y dar mayor responsabilidad a las autoridades, junto con la fiscalización de los 15 regidores para solucionar esto. Inmitió además a que los vecinos tienen el derecho de acercarse a su municipalidad para fiscalizar tal labor. Además, felicitó a este grupo humano de los reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas por tener esta gran iniciativa en la seguridad ciudadana. Por su parte, el doctor Alberto Arturo Peña opinó que el mejor trabajo de seguridad ciudadana viene de casa, puesto que por más tecnología que exista, no cambiará la seguridad mientras que no cambien la mentalidad del ciudadano. Saludó el trabajo que viene desarrollando el grupo humano que lidera a Carlos Ruiz de la Cruz e integrarlo al patrullaje vecinal para el beneficio de la sociedad. Además, como experto, se comprometió en apoyarlos en la capacitación de estrategias para la seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho. Por su parte, el licenciado Carlos Ruiz de la Cruz dijo que existe una mezquindad y egoísmo de parte de las autoridades con ellos y que por el contrario, los reservistas y los licenciados de las Fuerzas Armadas queremos unir esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana de forma técnica y de participación con jóvenes. Agregó además que estamos para orientar a las familias y así poder dar el mensaje al ciudadano equivocado, sin enfrentamientos, logrando además oportunidades para jóvenes y adolescentes, bajando así el índice de inseguridad ciudadana y pidió que se le considere a los reservistas en este mismo fin. ¡Gracias!